Música 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 Ay, yo soy Tick Piri Pa'o, que aunque no soy muy carita, no tengo ya de mí, mi mamá, que tengo todo lo que tú quieres, y me dice el agua ya va a ser Tick Piri Pa'o, que me dice el agua ya va a ser Tick Piri Pa'o, que me dice el agua ya va a ser Tick Piri Pa'o, que es la bonita, la mujer Tick Piri Pa'o, que soy hombre que la quiere Tick Piri Pa'o. ¡Dice Franco! ¡Vamos! ¡Vamos!